Perdón. ¿Eh? Oh. Oh, la, lamento molestarte. No, no, no importa. ¿Por qué estás aquí? Te, te estaba buscando. ¿A mí? Perdona, por lo de antes. Casi no pude hacer magia. Quise probar y no salió como imaginé. Solo quería que me creyeras. No sabía cómo te sentirías. Pero eso fue todo lo que soy capaz hasta ahora. Yo también lo siento. Es como, como si, si te hubiera empujado a hacer algo que no querías hacer. Me sentí mal. No es verdad. Fue por otro motivo. ¿Qué? Quiero que me enseñes el dibujo. ¿El de aquel día? Sí. Bueno, en realidad, prefiero no enseñárselo a nadie. Ese dibujo es especial para mí. Ese dibujo me mostró los colores que había olvidado. Al instante, brilló una luz en mi mundo de color ceniza. Por favor, solo una vez más. ¿De verdad quieres verlo? Muchísimas gracias. ¿Eh? ¿Acabaste? Sí, te lo agradezco mucho. Y perdona por interrumpirte. Por cierto. Bueno, yo... Me gustaría volver a verla. Tu magia. Creo que es bastante increíble poder hacer una estrella. Mucho más que mis dibujos. Tienes que enseñármela de nuevo, ¿vale? Algún día, cuando te salga. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina